Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros seguidores aquí en Noticias de Última Hora. Muchísimas gracias a ustedes por la audiencia. Esta es la información que vamos a desarrollar en el día de hoy. Noticias de Última Hora Rusia dice que Occidente lleva a sus aliados a un peligroso enfrentamiento entre potencias nucleares. Bielorrusia denuncia que la OTAN planea una guerra a gran escala en el este de Europa. La OTAN no hubo nada. Ellos no murieron. Y ellos planifican dar un golpe por Ucrania y Belorrusia. Los eventos que hoy se han convertido alrededor de Belorrusia y Rusia requieren preciosos y concentración. Seis personas sin vida deja un ataque en Gerson por misiles HIMARS norteamericanos en zonas residenciales. Asciende a 90 el número de heridos por el bombardeo de Kiev contra la ciudad de Novaya, Kajovka, en el sur de Ucrania. Además, hubo al menos seis muertos y un gran número de personas pueden encontrarse bajo los escombros. El ataque fue realizado con lanzacohetes múltiples de fabricación estadounidense. Las autoridades locales denuncian que la orden vino directamente del presidente Vladimir Zelensky. Mikolayi bajo fuego ruso en el este de Ucrania. Tales acciones terroristas solo pueden ser detenidas con armas modernas y poderosas. Después de los intensos impactos con misiles en el Donbass, el gobernador ucraniano de la región de Lugansk, Sergei Gaidai, explicó que donde les resulta incómodo avanzar a las fuerzas rusas, arman lo que llamo un verdadero infierno. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia referente al avance de la operación militar rusa contra Ucrania. Its combat losses amount over 70% of its personnel in Dneprop-Grovsk region have destroyed ammunition depots, Fulheimer's multiple launch rocket systems, M777 howitzers and 2S7P on self-propelled guns supplied to Ukraine by the U.S. En Rusia, responden a la orden de Zelensky de preparar un millón de efectivos para recuperar zonas costeras en el este de Ucrania. Según Peskov, ya se están formando voluntarios para ir a luchar con Rusia en el Donbass. La NASA celebra la captura de imágenes a color en el universo por el telescopio James Webb, algo que marca una nueva etapa para la ciencia en el mundo. Ya les traigo todos los detalles. Turquía, Irán y Rusia se reunirán en la próxima semana. Rusia presenta nuevo misil para destruir portaaviones. En video, como los pilotos rusos atacan objetivos en el este de Ucrania. Unión Europea acepta derrota de las intenciones en dividir los países del G-20 respecto a su postura con Rusia. Ejército de Ucrania firmó un ataque con misil de crucero a un objetivo en el Mar Negro según Avia.pro. Lituania despliega en sus fronteras con Rusia tanques de guerra en medio de la discusión por el bloqueo al tránsito de los productos rusos. Los invitamos a que se queden hasta el final del video a nuestro nuevo contexto de noticias aquí en Noticias de Última Hora. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. ¿Qué tal? Saludo cordial para todos. Un fuerte abrazo para quienes ven y escuchan este espacio de noticias del cual dedicamos gran parte de nuestro tiempo para ustedes. Su tiempo es valioso para nosotros. Mil gracias por estar aquí. Cada vez se ponen las relaciones más tensas, más difíciles de lo que están entre Estados Unidos y la OTAN con Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores ha enviado un fuerte mensaje a los medios y se suma a las muchas declaraciones que se han venido entregando en los últimos días, advirtiendo de las consecuencias que se pueden producir si el país norteamericano y los aliados de la OTAN continúan alimentando el fuego en Ucrania, pero además de los pasos que se están llevando con el gigante de Asia con China. Esto que es algo paralelo a lo que se vive, según Lavrov, a la guerra económica que ya se está sintiendo a nivel mundial. Según el ministro de Relaciones Exteriores del país eslavo, Sergei Lavrov, señaló que Washington y sus aliados expresó que avanzan peligrosamente a un enfrentamiento entre potencias nucleares. Lo está anunciando Lavrov. Occidente pudiera estar al borde de una confrontación militar con el país eslavo, un enfrentamiento directo por las acciones que se vienen emprendiendo desde Occidente y que elevan aún más las tensiones en el panorama geopolítico internacional en medio de la guerra que libra a los ucranianos con los rusos, en el este, en el Donbass. El botón rojo estará a riesgo de encenderse por parte del Kremlin si no se llega a un punto de concertaciones. Prácticamente es lo que el ministro le está dando a entender al mundo entero. Y por otro lado está el pronunciamiento del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que también en las últimas horas fue noticia. Dijo que las políticas de Occidente estarán llevando al mundo a una guerra en donde no habrán perdedores ni vencedores. Palabras que se sumen a la guerra de declaraciones que se vienen suscitando en las últimas horas por los líderes en los medios mundiales. Por Ucrania y Bielorrusia. Los eventos que hoy se han convertido en el grupo de Bielorrusia y Rusia requieren determinada responsabilidad y concentración. Precisamente hablemos de esta noticia. Según Hispán TV, Bielorrusia criticó la política de Occidente respecto a Rusia y advierte sobre el plan de la OTAN para iniciar una guerra a gran escala en el este de Europa. Aparentemente los nuevos cruzados de la Alianza Atlántica han decidido que es el momento adecuado para hacer otro avance en el este. Han declarado este martes el presidente bielorruso Alexander Lukashenko y ha pedido al mundo evitar el conflicto a todo coste. A pesar de que esta política de occidente se aproxima al mundo a la gran guerra, en la que, como ustedes saben, no habrá победos. Hablando, en una ceremonia homenaje a los graduados de las universidades militares, el mandatario bielorruso criticó las políticas bélicas de Occidente que, a su juicio, llevarán al mundo al borde de una guerra destructiva en la que no habrá vencedor. Conforme a Lukashenko, los países occidentales encabezados por Norteamérica están destruyendo el sistema de seguridad mundial y una forma sistemática y metódica, e incluso en contra de sus propios intereses nacionales y los deseos de sus pueblos. En este contexto, el jefe bielorruso aseguró que la Alianza Atlántica, OTAN, se está formando grupos armados en apoyo de ideología neonazi y regímenes directamente fascistas en países no deseados como una parte de la hegemonía estadounidense. En las últimas horas se conoce de un nuevo ataque que se ha registrado en Gerson, atentado que fue realizado con las acohetes múltiples de fabricación norteamericana, que dejó un saldo de seis personas sin vida, así como un número alto de personas lesionadas y una gran cantidad de casas destruidas. Estos hechos se registraron contra la ciudad de Novaya Jacobka, en la provincia de Gerson, según los comunicados que se emiten desde la oficina del jefe de la Administración Civil Militar del Distrito, Vladimir Leontiev. Todo indica que los decesos pudieran aumentar en las próximas horas, ya que hay muchas personas atrapadas entre los escombros. Según la información que se está emitiendo desde las autoridades en Gerson, al parecer este ataque lo están correlacionando con las declaraciones que fueron emitidas este sábado por el Ministerio de la Defensa de Ucrania, quien a través de una entrevista, el ministro de la Defensa, dijo que el presidente ucraniano había dado la orden de preparar un asalto a las ciudades costeras y que estaban preparando un millón de efectivos precisamente para retomar el control en estas ciudades que son claves para la economía del país, zonas que están ubicadas muy al sur de Ucrania. 12 personas resultaron heridas y sus casas fueron destruidas después de que la ciudad de Nikolaiv, en el sur de Ucrania, fuera un objeto de intenso fuego este lunes por la noche, según las autoridades ucranianas. El enemigo bombardeó la ciudad de forma masiva durante la noche, dijo Kirillo Timoshenko, jefe adjunto de la oficina del presidente en Telegram. Los rusos dirigen sus misiles hacia las zonas residenciales, los centros comerciales, los centros de ocio y los edificios de apartamentos, dijo Timoshenko. Oleksandr Tsienkevich, alcalde de Nikolaiv, dijo que los hospitales resultaron dañados por los bombardeos, pero que no hubo personas lesionadas. Pero el informe desde el Ministerio de Rusia es el siguiente, según las palabras del portavoz de la Defensa, Igor Konashenkov, que afirma que el ejército ucraniano está perdiendo buena parte de su capacidad defensiva en las últimas horas. Además, el portavoz habló de otros avances de la operación militar en el este de Ucrania. Igor Konashenkov habló de la destrucción de 25 vehículos blindados y la eliminación de otros 250 nacionalistas. En el mismo comunicado se habla de la eliminación de 27 puestos de mando, 53 áreas de artillería ucraniana pesada, que fueron arrasadas por el ejército ruso. El enemigo sufrió significantes en todos los direcciones. El enemigo sufrió significado en la Ucrania, el 25º Seperytia Bomba, operando en el Seversk. Operación en la Ucrania. El portavoz de la defensa eslava afirma la destrucción del sistema de misiles con ataques de precisión rusa. Los militares ucranianos han informado de la existencia de amplios combates en el norte y en el sur. En las últimas 24 horas, con las fuerzas ucranianas pasando a la ofensiva en el sur y la artillería rusa activa en Donetsk y Kharkiv, el estado mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas, según medios internacionales, han dicho que las fuerzas rusas intentaron avanzar en la región de Kharkiv, unos 20 kilómetros al norte de la ciudad, pero estas fueron rechazadas. Todo esto se produce cuando el presidente de los eslava, Vladimir Putin, afirmó un decreto que va a permitir a los ciudadanos ucranianos que estén en las zonas controladas por Rusia, o cualquiera que esté en otra ciudad, les sea permitido adquirir la nacionalidad rusa de una forma rápida y sin muchos requisitos. Esta opción anteriormente solo le permitía acceder a la nacionalidad a los habitantes de Donetsk y Lugansk, pero ahora estará abierta a todos los ucranianos. Por supuesto que esto no cayó para nada bien en el gobierno de Zelensky, pues lo han señalado de que esto va en contravía del derecho internacional de cada nación de ser libre y soberana. Mucha atención porque en las últimas horas se conoce la respuesta de Rusia ante el anuncio de la capacitación y el entrenamiento de un millón de efectivos para recuperar el Donbass. Pues efectivamente en las últimas horas se ha conocido que hay formación de unidades de voluntarios para participar en la operación especial en el este de Ucrania, que el Kremlin dice que esto inspira respeto. Según Dmitry Peskov, cataloga esta iniciativa que merece la más alta estima. Agregó que es una iniciativa exclusivamente voluntaria, según el portavoz del gobierno de Vladimir Putin. El Kremlin respeta la formación de una unidad de voluntarios en el terreno marítimo verejano oriente de Rusia, en donde van a participar allí en la operación militar especial en Ucrania, dijo el secretario de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Según el portavoz, naturalmente somos respetuosos y muy positivos, dijo en respuesta a las preguntas de los periodistas. Esta iniciativa merece la más alta estima, dijo y agregó que es una iniciativa exclusivamente voluntaria, refiriéndose a la participación del gobernador de la región Olev Koshemyako en la capacitación de voluntarios. Peskov dijo que espera no descuidar su región. La región es muy grande y es muy importante, señaló. El servicio de prensa del gobierno marítimo dijo anteriormente que se estaban formando una unidad de voluntarios Tigre sobre la base de una brigada de infantería naval que participaría en la operación especial en Ucrania. El sábado el gobernador de la región Olev, Koshemyako, visitó el campo de Gornostai, donde los voluntarios ejercitaron habilidades de tiro y se unieron a ellos en los ejercicios. No se especifica en el medio TAS de cuántos voluntarios son los que van a participar y cuántos se están entrenando. Tampoco se especifican las edades y en redes algunos analistas dicen que esto se da en respuesta al anuncio de Ucrania que está preparando un millón de efectivos para la toma de ciudades costeras. Y Peskov ratifica que efectivamente se están preparando voluntarios para intervenir contra Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin se desplazará a Terán la próxima semana para mantener conversaciones con su homólogo iraní Ebrahim Raisi, así como el mandatario de Turquía Recep Tayyip Erdogan. Informó este martes a los periodistas el portavoz del krenin Dmitry Peskov, que dijo «El presidente está preparando un viaje a Terán. Allí se va a celebrar una reunión de los líderes de estados ganantes del proceso de Astana», dijo Peskov, señalando que las conversaciones tendrán lugar el 19 de julio. Además de la reunión trilateral, por supuesto, también se celebrarán reuniones bilaterales. Según se informó, los próximos contactos de alto nivel entre Putin y Erdogan tendrán lugar allí, en Irán», añadió. Por su parte, el presidente de la Comisión Económica del Parlamento de Irán, Mohamed Reza, Paul Ebrahimi, confirmó la visita de Putin a la República Islámica. Subrayó que la planificación del desarrollo de la cooperación económica entre Irán y Rusia será la prioridad de las conversaciones entre los presidentes de los dos países. Allí nos imaginamos que también Erdogan tendrá algunas palabras de lo que es la intervención de Rusia a favor del ejército sirio y de el por qué Turquía cambió su posición frente a Rusia admitiendo a la nación de Suecia y Finlandia para ser invitadas y formar parte de la OTAN. Nos imaginamos que esta será parte también de estas conversaciones. En medio de la guerra ruso-ucraniana, el país eslavo. Ha presentado en las últimas horas un nuevo misil balístico para destruir portaaviones. Lo llaman el asesino de portaaviones, según lo ha dado a conocer el diario digital TASS, a través de una fuente cercana al Departamento Militar Industrial en Rusia que ha afirmado que el misil balístico Smevik con equipo de combate hipersónico ha estado desarrollándose durante bastante tiempo. Será diseñado para destruir grandes objetivos en superficie, principalmente portaaviones. Un misil balístico denominado Smevik, considerado asesino de portaaviones a fin de destruir objetivos en superficie. El misil parece a los misiles chinos de una clase similar de F-21D y el de F-26, con un alcance de hasta 4.000 kilómetros, según una de las fuentes, el Smevik. Podría entrar en servicio con unidades de misiles costeros de la Armada del país euroasiático en los próximos meses. Los pilotos rusos en estas imágenes disparan misiles contra objetivos ucranianos a bordo del helicóptero Ka-52 desde una distancia de más de 5 kilómetros. Este video fue publicado por el ejército de Rusia, en donde muestran el momento en el que los helicópteros de ataque Ka-52 rusos disparan misiles contra objetivos y equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los ataques aéreos se lanzaron desde una distancia de más de 5 kilómetros. 3,10 millas, detalló el ejército de Rusia, afirmando que los ataques destruyeron el puesto de mando, los tanques y otros vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y mucha atención porque la Unión Europea reconoce haber perdido lo que ellos califican la batalla de narrativas sobre Ucrania. Eso es lo que da a entrever el alto representante para la Unión Europea, Joseph Borrell, que dijo que la posición del bloque comunitario no encontró eco entre los países del G-20 en su intento de buscar acrecentar los apoyos a las sanciones contra Rusia. Según el alto representante Borrell, dijo que los líderes del G-20 están más preocupados por sus intereses nacionales ante las intenciones del bloque de construir un frente amplio contra el Kremlin. El alto representante dijo que los países del G-20 buscan proteger la integridad territorial de Ucrania, pero se oponen a apoyar la guerra de sanciones occidentales a Rusia. En las razones que hay para admitir el fracaso es que hay muchas naciones que se negan a abandonar los lazos comerciales con el gigante euroasiático y que mantienen una posición frente a lo que ellos llaman el doble rasero de Occidente. Y es que allí en el G-20, los países que no están alineados con Occidente señalan a Washington y a la OTAN, de ser parte de las razones por las cuales Rusia ha reaccionado agresivamente tras impulsar la postura agresiva de Ucrania y sus aspiraciones de querer ingresar al bloque militar OTAN. Adicional, los países del G-20 le han criticado a la OTAN y a Washington el suministro de altas proporciones de armas occidentales que le han sido entregadas a Ucrania y que esto recrudece y alarga aún más el conflicto. El ejército ucraniano filmó un ataque con misiles de crucero RGM-84 contra un objetivo en la parte occidental del Mar Negro. El misil antibuque de crucero RGM-84 capaz de atacar a distancias de hasta 140 kilómetros fue captado en video por un dron de reconocimiento Bayraktar TB2 durante un ataque contra un objeto en la parte occidental del Mar Negro. Este último aparentemente se llevó a cabo con designación de objetivos para tal ataque según avia.pro. En las imágenes presentadas, a juzgar por interfaz por el dron de ataque y reconocimiento Bayraktar TB2, puede verse el momento en el que golpean un objeto en la parte occidental del Mar Negro. A juzgar por la dirección del ataque, el misil antibuque RGM-84 fue lanzado desde la isla de Kumansky, ubicada en la frontera con Rumania, aunque todavía no hay declaraciones oficiales sobre este tema desde Cajif. Al mismo tiempo, varias fuentes ucranianas informan en realidad que se puede hablar de un misil antibuque del sistema de misiles costeros Neptune, aunque también desde la parte rusa informaron que los ataques a las torres en la parte occidental del Mar Negro fueron llevados a cabo con armas occidentales. En particular, el uso de misiles antibuque Harpoon, informó anteriormente. Por el momento, la situación en la torre afectada se desconoce. Sin embargo, los satélites de la NASA demuestran un incendio continuo en la zona del Mar Negro. Y mucha atención que tras el inicio del bloqueo de tránsito a la región de Kaliningrado, Lituania desplegó un batallón de tanques M1A2 Abrams en la frontera. En el contexto de una confrontación directa entre Rusia y Lituania debido a la renuencia de este país de brindar acceso al tránsito de mercancías a la región de Kaliningrado, se sabe que Lituania desplegó, según Avia.pro, 15 tanques norteamericanos M1A2 Abrams en la frontera con Rusia, así como un número desconocido de vehículos blindados de transporte personal M2 Bradley. En las imágenes se pueden ver el momento de la transferencia de vehículos blindados de transporte personal y tanques estadounidenses a la frontera con la región de Kaliningrado. A juzgar por las imágenes, el tren transporta 15 tanques M1A2 y al menos 4 vehículos blindados de transporte personal M2 Bradley. El despliegue de este equipo militar en la frontera con Rusia y Lituania puede crear una provocación según los especialistas, especialmente en el contexto de las recientes declaraciones en el bloqueo al tránsito de los productos rusos, a pesar de la posición de la Comisión Europea que anteriormente trató de persuadir a Lituania para que se negara a bloquear el tránsito de mercancías de Rusia a Rusia. Obviamente que la parte rusa detecta el movimiento de equipos militares de la OTAN a lo largo de las fronteras y en caso de amenaza daría una respuesta simétrica según analistas, lo que obviamente creará problemas serios para Lituania con Rusia, ya que el ejército lituano ni siquiera podría acercarse en términos de equipos y fuerzas al poderío militar ruso, en lo que están diciendo los editores y especialistas del diario Avia.pro. Y precisamente esta problemática fue discutida en las últimas horas entre Lukashenko y Putin que van a dar una respuesta conjunta al bloqueo del tránsito que hay allí en Kaliningrado. Según lo está diciendo TASS, el presidente de Rusia y el presidente de Bielorrusia, Putin y Lukashenko discutieron una posible respuesta conjunta al tránsito o al bloqueo del tránsito a Kaliningrado por parte de Lituania, según se ha informado este lunes por parte de El Kremlin. El comunicado dice que se ha hecho hincapié en la situación relacionada con las restricciones ilegales impuestas por Lituania al tránsito de mercancías a la región de Kaliningrado y en ese contexto han discutido posibles pasos que van a dar conjuntamente. Las conversaciones también hicieron énfasis en algunos temas del comercio bilateral y la cooperación económica, donde se reafirma la intención mutua de un fortalecimiento constante de las relaciones Asociación y Alianza Ruso-Bielorrusia y se acordó que deberían de mantenerse estrechos estos contactos entre estas dos naciones. ¿De qué manera va a ser la respuesta? Es lo que vamos a estar muy pendientes y estaremos al tanto de esta información. Estas son imágenes nunca antes vistas por los integrantes de este planeta Tierra. La NASA en las últimas horas es noticia con la presentación a color de imágenes sorprendentes del universo, así como también hablaron de ver galaxias distantes, nebulosas, brillantes y gigante lejano planeta gasegoso, todo en el lanzamiento de las primeras imágenes del universo que captó el telescopio espacial James Webb. Hace pocas horas el presidente de los Estados Unidos Joe Biden reveló la primera imagen captada por el telescopio espacial en la antesala de lo que hoy la NASA reveló hace pocas horas con la exposición de imágenes que captó del universo. La foto compartida por el mandatario que da cuenta de cómo lucía el cúmulo de galaxias SMACS 0723 hace unos 4.600 millones de años. Se compone de una serie de imágenes captadas en diferentes longitudes de onda con una exposición de 12,5 horas. Según la NASA, esta es la herramienta más avanzada para reconstruir la historia del universo, esto luego de más de 30 años de desarrollos tecnológicos y escaramuzas políticas y el desfirfarro de presupuestos estatales. Este telescopio fue lanzado en diciembre del 2021 desde la Guyana francesa sobre el cohete Ariane 5, orbitando al Sol a unos 1,6 millones de kilómetros de la Tierra en una región conocida como el segundo punto de la Granja. Allí, el telescopio permanece en una posición fija respecto a la Tierra y el Sol con un requerimiento de combustible mínimo, el suficiente para hacer las correcciones del rumbo que se necesite. Según los expertos, este equipo tiene una característica especial que lo hace el más potente de todos los que se han puesto en órbita. Se habla que las capacidades del rayo infrarrojo del telescopio le permite atravesar las nubes de polvo cósmico y detectar la luz proveniente de las primeras estrellas, expandiéndose en ondas infrarrojas conforme lo ha hecho el universo. Según la NASA, este telescopio le permite ver más hacia el pasado que cualquier otro telescopio en el mundo, hasta en un periodo cercano al Big Bang de 13,800 años. Un comité internacional de la NASA decidió que las primeras imágenes que se difundirían serían la nebulosa de Carina, una enorme formación de nube de polvo y gas a 7,600 años luz de distancia de la Tierra. Esta nebulosa es famosa por la ciencia, ya que destacan los populares pilares en forma de torre que incluyen la montaña mística, que es un pináculo de tres años luz a la altura en una inédita imagen e icónica, por demás tomada por el telescopio espacial Hubble, el primer observatorio espacial de la humanidad. También allí se dio a conocer la nebulosa del anillo sur, conocida como el anillo de los ocho, una nube de gas en expansión que rodea una estrella moribunda con un diámetro de casi medio año luz y se encuentra a unos 2.000 años luz de la Tierra. Gracias a la calidad de las imágenes del web, la NASA espera que la comunidad científica pueda aprender más sobre la masa, la edad, la historia y la composición de las galaxias a medida que el telescopio busque en las profundidades del universo. La NASA celebró, como lo decimos, este martes un evento en el que muestran estas imágenes en color y de alta resolución que fueron captadas por el telescopio espacial James Webb. Gracias a la calidad de estas imágenes, la NASA espera que todos los científicos en el mundo y todos los astrólogos aprendan más sobre la masa, edad, historia y la composición de las galaxias a medida que el telescopio busque en las profundidades del universo. El costo total de este proyecto que está en marcha es de 10.000 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las plataformas científicas más costosas jamás construidas en el mundo. Llegamos a la parte final de nuestro video para el día de hoy. A ustedes muchas gracias por la audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias a ustedes que son nuevos, los invitamos a suscribirse en el canal, activar la campanita roja de notificaciones, a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas. Si creen que tiene relevancia, nos ayuda bastante que nos acompañen con la manito arriba. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Ponte al día con la información.